¡Ahhh! ¡Ahh! Creo que lo va a sorprender Y eso era lo que quería que supiera Tal en chute, él acaba de empezar Te voy a tener Te voy a tener ganas de poner a mí ¡Ahhh! hola qué tal mis amigos y seguidores de archifarándula les comento que shakira le dio una gran sorpresa a carlos vives al aparecer en el escenario de su concierto en miami donde cantaron juntos dos de sus éxitos la bicicleta y currambera la barranquillera dijo que nunca había hecho algo así en su carrera y que quería homenajear a su amigo y compatriota el concierto de carlos vives se realizó el sábado en el casey center de miami donde el samario presentó su gira el tour de los 30 el cantante deleito al público con sus canciones más conocidas como la gota fría la tierra del olvido volvía a nacer y robarte un beso sin embargo el momento más emotivo de la noche fue cuando shakira salió al escenario mientras sonaba la bicicleta la canción que grabaron juntos en el año 2016 y que se convirtió en un éxito mundial la barranquillera sorprendió tanto el público como el propio carlos vives que la abrazó con alegría nunca en mi carrera he hecho esto dijo shakira que decidió ir al concierto de carlos vives para apoyarlo quería estar aquí para celebrar tu música tu vida tu amistad le mencionó luego los dos cantantes interpretaron currambera la canción que carlos vives le dedicó a shakira por su cumpleaños número 45 en la que le encanta su trayectoria musical y a su esencia barranquillera nuestros artistas bailaron y se divirtieron en el escenario demostrando su complicidad y su talento el público vacionó a shakira y a carlos vives que se mostraron muy agradecidos y emocionados por el encuentro los dos se despidieron con un beso y un abrazo mientras el samario le decía la barranquillera te quiero mucho shak de hecho durante la majestuosa participación del artista cuando estaba cantando la bicicleta hay una estrofa que dice carlos llévame tu bicicleta para que juguemos bola de trapo y en chancleta que sea piqué algún día le muestras el tayrona después no querrá irse para barcelona pero shakira cambio la letra de la canción y por ningún motivo quiso mencionar a su ex pareja y el padre de sus dos hijos ya que cantó que si tú a ese tipo le muestras el tayrona no querrá irse para barcelona excelente corrección de shakira y tremenda humillación mundial que le hizo a piqué esto demuestra que no quiere ni nombrarlo como debe ser que piensan mis amigos y seguidores déjame saber tus comentarios